Te quiero, y tú me quieres a mí. ¿Usted para quién trabaja? Me han tendido una trampa, Luis, y necesito tu ayuda. La mejor primera dama de la historia resulta ser una asesina. Si te perdiste de este impactante juego de poder, ponte al día con un maratón lleno de intrigas, suspenso y acción. Esto es una conspiración. Vamos a destruir una familia. Pues que Dios le ayude, señora. Los primeros cuatro episodios seguidos. Me haces daño, Alberto. Vamos a hacer lo correcto. Vamos a decir la verdad.